¡Ya! ¡Pum! Hola, soy Jessica y les doy la bienvenida a Demente Ambiental, un espacio de comunicación alternativa. ¡Pum! Te contaremos sobre las iniciativas sostenibles, eventos verdes y las organizaciones Demente Ambiental. Hola a todos, en la tarde del día de hoy nos encontramos en la 13ª Feria de Emprendimientos Juveniles aquí en Corferias en la ciudad de Bogotá. Vamos a ir a la casa de todos esos emprendimientos verdes con la idea de poder brindarles a ustedes productos y servicios más sostenibles. ¡Acompáñenme! Se llama Rapicompost, el cual nos ayuda a acelerar procesos de descomposición en 10 días, de 6 meses a 10 días. Todo lo hacemos a partir del laboratorio, nosotros queremos evolucionar, ayudar al agro, ayudar a campesinos que no tienen acceso a estas tecnologías. Básicamente es reciclar, reciclar plantas de cerveza, botellas de gaseosa, botellitas de jugo, pero siempre y cuando estas tengan el código de barra. Porque la máquina hace un recorteo y genera los códigos mediante el mismo código de barra. Esto tiene una base de datos que es totalmente confidencial y nadie va a tener acceso a ellas, sino solamente la parte gerencial de la empresa. Es una línea de productos que se enfocan a la agricultura urbana. Nuestro producto mayor es Greenhouse Pond, es un mini invernadero que está completamente automatizado. Podemos controlar el riego, que es un riego hidropónico. La recirculación de agua, me oxigena el agua también. Tiene un ventilador, estábamos atractivo a la temperatura. También puedo controlar la iluminosidad para incentivar el crecimiento de las plantas. Y pues lo más chato es que me están llegando las indicaciones a mi celular. Hola, vamos a hablar un poco sobre los residuos que generamos en nuestras casas. Seguro que todos estamos familiarizados con esto. Cáscaras de frutas, de verduras, cáscaras de papa, de café, tacos de té. ¿Por qué? Esto representa cerca del 40% de los residuos que generamos todos los días en nuestra casa. Son residuos alimenticios o de jardín. La poda de nuestras plantas, hojas que vamos descartando. El plantaje es un proceso por el cual la materia orgánica se biodegrada, se transforma y se estabiliza, dando como resultado tierra fértil. Esto que conocemos, tierra negra, tierra de excelente calidad. De la cual vamos a poder aprovechar después para hacer huertas, jardines. Someter a este proceso todo lo que sea vegetal, crudo, no condimentado y no graso. Así que la invitación es a seguirnos acá en este espacio de lente ambiental, donde permanentemente estaremos hablando del tema. Vamos a ir hablando sobre cómo hacer compostaje, que necesitamos, cómo podemos adaptar esta técnica a nuestras necesidades y a nuestros recursos. Guillermo, uno de los participantes de un proyecto muy bonito que se gesta acá en la Cantelaria. Guillermo, cuéntanos qué es Huertolaria. Bueno, Huertolaria es, aparte de ser este espacio, que es la huerta, el huerto de la Candelaria, por eso el nombre Huertolaria. Somos un grupo de vecinos que básicamente nos encontramos en este espacio, formamos lazos de amistades. Está una fundación que se llama la Fundación Friese, que trabaja con personas en situación de discapacidad. Está la Fundación Ponte en mi Lugar, que trabaja con niños de familias vulnerables. Hay un componente que me llama mucho la atención del proyecto Huertolaria y es el tema de inclusión social. Digamos que el proceso en la Fundación es darles a esas personas herramientas para que ellos también puedan ser más independientes y puedan sentirse también útiles en la comunidad. Entonces, después de esos talleres, a ellos también buscamos que hagan una especie de pasantía o práctica en algún lugar y pues hemos tenido muy buena acogida con hostales, muchos restaurantes aquí en la localidad. ¿Pueden venir? ¿Cada cuánto pueden venir? ¿Qué cosas pueden encontrar acá? Invita a todas las personas que nos ven. Vale. Pues, la puerta está abierta casi todos los días. Nosotros tenemos actividades acá lunes, martes, miércoles y viernes de 2 a 5. Estamos en todo lo que es mantenimiento. Entonces, los que quieran venir aquí a ayudar, a encontrarse, a aprender de las plantas, de lo que hay que hacer, de los residuos orgánicos, compostaje, bienvenidos. También realizamos el último domingo de cada mes, tenemos un evento donde hay algunas cositas de comer, siempre orientado muy al tema saludable. Entonces, está abierto de 10 a 4 de la tarde, 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hay un pequeño mercadito con emprendedores locales. Hay algunos mercaditos a veces, pan, del horno, de barro, pizza. Entonces, chévere que nos acompañen y vengan a conocer también este espacio. ¡Ya! ¡Pum! Si tienes una acción sostenible con el planeta y la quieres dar a conocer, contáctanos a través de nuestras redes sociales, de mente a mental, provocando tu conciencia.